Cristino Félix, muchísimas gracias por su hospitalidad esta mañana. La senadora Anabel Acosta, también todo nuestro afecto. Y también el licenciado Adrián Franco, de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito del Gobierno Federal. De verdad que les ofrezco mucho su presencia esta tarde aquí en Ciudad de Monaco. Un saludo también a nuestros amigos, los diputados locales, demás invitados y muy en especial a todos los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia que nos acompañan esta tarde. Señora gobernadora, quiero que sepa que soy el gobernador de un saludo de todos y cada uno de los empleados y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia para usted. Desde el empleado más modesto hasta el más alto funcionario, invariablemente me solicitan y me piden y le transmitan un saludo a usted con todo su respeto y con todo su cariño. En el tiempo y forma se implemente en lo que es la Procuraduría General de Justicia el nuevo sistema de justicia penal. Ya lo ha dicho y ya se me lo dijo, ya lo ha dicho el presidente de la República reiteradamente, la misma doctora María de los Ángeles Fromo también nos ha hecho notar que no va a haber prórroga. Así que es por eso que con toda la voluntad de nuestra señora gobernadora es que hemos venido trabajando precisamente para cumplir con ese mandato constitucional. También me dijo la señora gobernadora, todas estas directrices que desde este momento te estoy dando, tienen que tener una atención muy especial en proteger y privilegiar a la mujer sonrisa. Pero para poder lograr estos objetivos, estas metas que nos señaló la señora gobernadora, nosotros estamos implementando un programa al que le hemos llamado de presado al liderazgo en la Procuraduría General de Justicia y ese programa tiene cuatro puntos esenciales. Primeramente, dignificar los inmuebles en los que se prestan los servicios de Procuraduría General de Justicia. Agencias del Ministerio Público, bases de la Policía Estatal Investigadora, etcétera. Segundo, dignificar el equipamiento de las agencias del Ministerio Público y además también el equipamiento de nuestra Policía Estatal Investigadora con más y mejores patrullas y más y mejor armamento. Y tercero, y muy importante, dignificar también las percepciones de nuestros servidores públicos, de la Procuraduría General de Justicia. De tal manera que los sueldos o percepciones que tengan nuestros agentes del Ministerio Público, nuestros secretarios de acuerdo, nuestros policías estatales investigadores, a quien aprovecho para decirles que tienen todo nuestro respeto y admiración, para que ellos, todos estos funcionarios, puedan recibir ingresos que sean equivalentes al trabajo tan delicado y al volumen de tareas que realicen.